El gobierno venezolano a través del canciller Nicolás Maduro negó cualquier violación del espacio aéreo colombiano. Queremos negar categóricamente esta información. Ninguna aeronave venezolana ha pasado los límites hacia Colombia. Todas nuestras aeronaves están absolutamente, digamos, ajustadas a su operativo. Internos dentro del territorio venezolano. En Colombia se ha tomado esta información para reiniciar, para recrudecer una campaña sucia, brutal, de odio contra el pueblo de Venezuela, de odio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para incitar sentimientos de desprecio, sentimientos violentos contra nuestro país. Forma parte de toda una campaña del gobierno de Uribe contra Venezuela, en el marco de lo que hemos denunciado, de una política que pretende iniciar un conjunto de eventos para justificar hechos violentos, para violentar la paz en nuestra frontera. Queremos denunciar que esta campaña ha venido recrudeciendo en los últimos días y precisamente esta información viene a ser un evento que han utilizado para un conjunto de declaraciones. En Colombia hay una dictadura mediática de la oligarquía y en todas las televisoras, radio, prensa de la oligarquía colombiana se ha desatado una campaña brutal de odio contra el pueblo de Venezuela, contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros rechazamos. Nosotros le hacemos un llamado al pueblo de Colombia. Nuestro país, nuestro gobierno, nuestras fuerzas armadas son fuerzas armadas y es un gobierno de paz, respetuoso del derecho internacional. Nosotros ya hemos denunciado, como ustedes saben, que en Colombia son expertos en lo que ellos llaman falsos positivos, en crear incidentes de estas características. Ya hemos denunciado y además el gobierno colombiano tiene un expediente muy largo, muy extenso, de construcción de falsos positivos. Este tipo de eventos e incidentes pudieran ser parte de estos planes que hemos denunciado anteriormente de falsos positivos para generar las campañas de odio y además justificar más adelante cualquier tipo de eventos, cualquier tipo de incidentes. Además agravado por la situación interna de una agenda política interna con dificultades graves por parte del presidente Uribe para imponer su agenda política interna, su agenda reeleccionista, su agenda electoral, que son asuntos internos de los colombianos, en los cuales nosotros no nos metemos y pudieran estar buscando una escalada de eventos de falsos positivos para justificar un evento mayor que le dé las armas para imponer su agenda interna. Así que nosotros ratificamos que nuestra Fuerza Armada se cuesta ajustada a sus planes operativos internos, respetuosos como siempre. Cualquier incidente que suceda, como sucedió en noviembre pasado, en noviembre pasado, un helicóptero colombiano a las 2 de la mañana aterrizó en el puesto naval de Guafitas, territorio venezolano, fue atendido por nuestras Fuerzas Armadas, son de cooperación y de paz, se les entregó, bueno, alimento, café, como ya el presidente de la República lo dijo en su oportunidad, y cuando amaneció había tenido problemas de combustible, salió. Incidentes de este tipo, bueno, si llegaran a suceder tendrían que ser asumidos como lo hemos asumido nosotros, con un espíritu de cooperación, con un espíritu de comprensión que en el caso de Guafitas fue demostrado de esa manera. Así que nosotros rechazamos absolutamente este tipo de información, alertamos al pueblo de Colombia, a la gente decente de Colombia, a la gente que cree en la hermandad de nuestro pueblo, la gente que cree en la paz, que estén muy alertas de este tipo de eventos que pudieran constituir lo que ya hemos denunciado, la posibilidad dentro de la estrategia de dominio de los Estados Unidos, del territorio colombiano, que ha sido entregado como una gran base militar estadounidense, pudiera ser parte de la estrategia de construcción de incidentes llamados en Colombia falsos positivos para tratar de justificar otros eventos políticos o otros eventos, otras características. A propósito de este incidente del cual usted hace mención, de la nota de protesta de Colombia, el presidente Álvaro Uribe también se ha pronunciado y ha dicho que él desea pensar y que él va a pensar que esto se trató de algo aleatorio, de algo casual. ¿Cuál es la valoración que usted hace de las declaraciones producidas por el Palacio de Nariño? Bueno, siempre marcadas por el cinismo, porque lanzan los medios de comunicación de su oligarquía controlados por el Palacio de Nariño a esta guerra asquerosa para promover el odio y la violencia, el chovinismo, el desprecio a nuestro pueblo, el desprecio y el odio en contra de nuestro gobierno, del comandante Hugo Chávez, y luego entonces tratan de, digamos, esconder con declaraciones aparentemente diplomáticas eventos que, estamos seguros, están en el pleno conocimiento de quienes dirigen el Estado colombiano. Así que nosotros estamos haciéndole seguimiento siempre a todos estos hechos y diciéndole a nuestro pueblo, y en este caso a la opinión pública colombiana, la verdad. Nosotros le hacemos un llamado a la opinión pública colombiana a estar alerta de este tipo de eventos, nosotros siempre trabajamos con la verdad y ante este tipo de incidentes nosotros vamos a seguir transmitiendo la seguridad que nos da nuestra Fuerza Armada de estar en un territorio tan extenso como es nuestra frontera con Colombia, siempre alerta, combatiendo el delito, siempre resguardando desde nuestro territorio adentro de nuestro territorio con absoluta seguridad resguardando el territorio que le pertenece a nuestro país. Adiós.